Para Celso, fue un alquimista, médico y astrólogo suizo que se hizo mundialmente conocido porque logró transmutar el plomo en oro, lo que se conoce en magia como la piedra filosofal. Esta sustancia legendaria se creía era el elixir de la vida y que dotaría de inmortalidad a quien la poseyera. En alquimia, los esfuerzos para obtenerla son conocidos como el opus magnum o la gran obra. Si quieres profundizar sobre este tema, puedes leer el libro de Luis Enrique Iñigo titulado Breve Historia de la Alquimia.